Nada, que han venido los hermanos mayores a comunicarme, como marca la tradición, quién va a ser el frígono de la Semana Santa 2025, como dice nuestro presidente de la Junta de Comprarías, y como dicen los jóvenes, y... ¿eres tú? ¿Qué dices? ¿Has dicho miedo? ¿De verdad? Pues si hay otro Gonzalo Bando Sén, que dame de Bobadilla. Ahora esto es como cuando en matrimonio la tenéis que decir, sí quiero. Es verdad que ahora no sabemos cómo va a hacer la Conferencia de la Económica. Bueno, que te tengo en el trabajo para que digas a los hermanos mayores, que representan a toda nuestra Semana Santa, a todos los hermanos cofrades, si sí quiere o no quiere. Voy a hacer dos cosas primero, voy a hacer Lali, voy a hacer Gonzalo, y luego voy a decir sí, que son mis padres, y lo que más quiero en este mundo es la Semana Santa. O sea que sí, por supuesto. Como marca la tradición, como todos los años, la Junta de Comprarías ha venido a anunciarle a la alcaldesa quién iba a ser el pregonero de la Semana Santa 2025. Y claro, de pronto... 2025. Bueno, la gente ya sabe que el presidente de la Junta de Comprarías habla como los jóvenes, dice 2025. 2025. Le he dicho yo, no será 2024-2025. Y dice, no, 2025. Bueno, la realidad es que no solemos ir a abordar al pregonero o a la pregonera. Pero yo tengo pendiente con Gonzalo desde hace mucho tiempo. Salía a pasear, ¿verdad, Pati? Por el barrio. Y dice que llevo ya cuántos años sin hacer el paseo, te lo prometí, ¿hace cuántos años? Tres, cuatro. Tres, cuatro años. Y lo he llamado y pensaba que ya llevaba las mallas puestas para hacer el paseo. Dice que no puedo, que estoy en la económica. Tres, cuatro años.